El Ordi, ¿y quieren saber qué ha hecho? A ver, a ver. Otro trend que se hizo viral es de la famosa canción hecha por Inteligente Artificial llamada Mi Primera Chamba, que ha sido tomada para videos de gente regándola en su primer trabajo. Vamos a arrancar con esta niñera en lo que fue su primera chamba. Mi Primera Chamba. ¡Qué declaración! Un Micheco, venga. Después de estas fuertes declaraciones y bueno, vamos con lo siguiente y de la Fórmula 1 nos vamos al tenis. Con el siguiente recoge pelotas en su primera chamba. ¡Ay, pobre! ¡Mi Primera Chamba! Tiene un adido. A ver, o es el chalán capirucho o es el chalán elote de feria. ¡Ah! 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 ¡Bien, Chemita! Fíjense que hoy se celebra el Día del Soltero y por eso yo les traigo esta nota y les voy a presentar al soltero más codiciado de Hollywood. ¿Ah, sí? Fíjense que hoy se celebra el Día del Soltero y por eso yo les traigo el Día del Soltero. ¡Ah! 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 ¡Ah!